Hola chicos, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos aquí con Ari, mejor conocida como Ari Marasco DG. Ella es diseñadora gráfica, por eso me imagino que es el DG. Ella en su cuenta enseña lo que no se aprende en la universidad y da algunos tips, trucos y también reflexiones. Eso también es la parte que me interesó de tu cuenta. Si quieres cuéntanos un poquito de dónde eres, cuéntanos un poquito de ti, qué te gusta hacer aparte de diseño gráfico y por qué decidiste estudiar eso. Perfecto, bueno, hola, me tengo que saludar así porque si no, falta algo. El característico. Exacto, como vos ya dijiste, mi nombre es Ariadna, yo soy argentina y vivo en la ciudad más linda de Argentina, que es Mar del Plata, dentro de la provincia de Buenos Aires, y estudié la licenciatura en diseño gráfico y comunicación audiovisual en la Universidad KS de acá, de Mar del Plata. Para mí estudiar diseño gráfico fue un poco una sorpresa. Yo había empezado diseño industrial, hice dos años, no me gustó, me fui por algo más artístico un añito, y después volví al diseño, y ahí descubrí que existía diseño gráfico, hace 10 años no era tan común como hoy, entonces yo no sabía que existía la carrera, me gustaba estar adelante de la compu, sabía usar algunos programas a nivel amateur, obviamente, pero sabía que existían, sabía usarlos más o menos, y bueno, y ahí decidí empezar diseño gráfico, y cuando empecé me enamoré, dije, que es esto, esto es lo que me gusta, esto es lo que quería, pero no sabía ni que existía, pero bueno, encontré que en esa carrera había un montón de cosas que me gustaban, obviamente no todas las materias te encantan, pero que la gran mayoría me gustaban, y bueno, ahí fue que hice la carrera. Oye, ¿cuál crees tú que sea una malinterpretación de la gente de qué es diseño gráfico? Porque, como tú dices, ¿no? Empecé estudiando diseño industrial, y luego me cambié a algo más artístico, y terminé diseño gráfico, y dije, me encantó. Tú, o sea, ¿qué piensa la gente que es diseño gráfico y al final no termina siendo, por ejemplo, como tú? ¿Por qué no te fuiste ahí de primero? O sea, ¿qué descubriste que es la carrera que antes no sabías? Y, mira, el mito más grande que veo yo es que un diseñador gráfico es alguien que sabe usar muy bien programas de la computadora relacionados con el diseño, como, no sé, Photoshop, Illustrator, o si nos vamos al video, Premiere, After Effects. Yo creo que el mito más grande del diseño gráfico es ese, que un diseñador gráfico es alguien que sabe usar muy bien ese tipo de programas. Yo lo pienso. ¿Qué? ¿Vos lo pensás? Yo lo pienso, yo lo pienso. No es tan real, porque lo cierto es que esa parte es la última de un proceso de diseño. Es la última, es ya cuando ya pasaste por todas otras etapas de información, de recoger información, de analizar esta información, de hablar con tu cliente, de estudiar el mercado, obviamente no como estudiaría el mercado alguien de marketing, sino como estudiamos el mercado los de diseño, que, bueno, el análisis de la competencia, y todo el tipo de cosas que se hacen, que no tienen nada, nada que ver con sentarse en la computadora. Y después, cuando esas ideas ya están claras, cuando ya entendiste por qué camino tenés que ir, cuando ya desarrollaste, si estás haciendo una identidad de marca, por ejemplo, los conceptos, cuáles son, bueno, recién ahí se pasa a la computadora, generalmente se boceta un poco en papel primero, qué es lo que se va a hacer, a veces con dibujos, que también es otro mito. ¿Qué es lo que te iba a decir? Es otro mito, ¿no? Creo que ese sí lo leí tuyo, que decía que no tienes que saber dibujar a la perfección para ser diseñador. Exacto. Sí, yo de hecho no sé dibujar nada. Ok, ok, ok. Yo no sé dibujar nada, yo escribo mucho, tengo justo acá, estoy trabajando, yo escribo mucho, pero no dibujo porque la verdad que no se me da. Ok. Y punto. Hay ilustradores, obvio, gente que hace excelentes trabajos, y quien dibuja tiene una súper herramienta. Pero si no dibujás, no pasa nada, tenés que bailar de otras herramientas. Entonces, bueno, todo el análisis, todo lo que tenés que hacer, después sentarte en la compu, es un proceso más corto, y que en realidad tampoco hace falta ser el mejor usando el programa. No. Si algún día te toca hacer algo súper difícil, una edición de video zarpada, probablemente no la hagas vos. Probablemente contrates a un videomaker, o tengas un colega que es un genio de los videos y le digas, che, tengo un laburo en el que me interesaría que participes, hay que hacer esto, porque uno no puede saber de todo. Entonces, uno tiene una base en la universidad, la que nos dan a todos, como digo siempre, como los mismos ingredientes, y después cada uno se arma su ensalada, y cada uno le agrega los aliños, y le agrega este ingrediente, y le agrega esto, y le agrega lo otro, y cuando uno se sigue desarrollando afuera de la universidad, es cuando realmente logra esa ensalada que está buenísima, y no la plana que tienen todos. Creo que esa es como la diferenciación. Entonces, bueno, me refui, pero bueno, el mito... No, está bien, de hecho, de eso se trata, de eso se trata. De hecho, yo te iba a decir, o sea, lo que me gusta de... Sinceramente, lo que he visto de tu cuenta, porque sigo muchas cuentas de diseño y de marketing y todo, pero me gusta mucho la tuya, porque das este enfoque de, de haz lo que puedes con lo que tienes, pues. O sea, no tanto de, si no tienes tal cosa, no, ya no se puede. O si no tienes tal cosa, ya sabes que mejor haz otra cosa. No, me gusta que lo tuyo es con lo que tienes. O sea, sí puedes hacerlo. Y si no, como tú dices ahorita, ¿no? Haz networking con alguien que sepa hacer lo que a ti te falta, y esa colaboración en lugar de competencia que tiene tu cuenta, me gusta, pues, porque es algo que hace falta en el mundo laboral. Totalmente. Yo, cuando tengo posibilidad, siempre cruzo algún post con colegas, he hecho una colaboración con una chica que es diseñadora, que hace exactamente lo mismo que yo. Yo no creo directamente, para mí la competencia no existe. Está bien, lo puedo decir, porque mi rubro es un rubro muy particular. Si se quiere, si alguien que vende, no sé, mayorita, vende lapicera, y yo le digo que la competencia no existe, se me ríe en la cara. Pero bueno, yo en mi rubro, puedo decir que la competencia no existe, porque elegir a un diseñador o a otro es muy distinto, por lo menos para mí. Entonces yo como que estoy tranquila en ese sentido, y no siento que nadie me venga a, me pueda venir a sacar ni nada. No, porque aparte los estilos de cada quien es diferente. O sea, el estilo, el, no sé, siento yo que ese toque que tiene cada diseñador, pues sí es como su marca personal. O sea, es muy difícil copiarle a alguien, ¿no? Y además, más allá de lo que pasa, de cuál es el resultado, el proceso, mucha gente no sabe esto, y yo entiendo que no lo sepan, porque quizás nosotros hacemos, por ejemplo, muchas identidades en un año. La gente, capaz, es su primera marca, y es la primera vez que va a contratar a alguien para que haga su identidad, entonces no conoce el proceso, entonces está súper bien que no lo conozca. Pero lo que tienen que saber es que no es como ir a llevar a tu perro a que le corten el pelo e irlo a buscar, y vos no haces nada, o como comprar una docena de facturas y volver a tu casa. No es así. Es un trabajo en equipo. Ok. Eso. No es un servicio, una cosa que uno pueda comprar, y uno piensa en otra cosa y de repente está hecho. Eso no existe, y eso no da resultados, o si da, si te sirve fue de suerte, pero es un trabajo que tiene que ser en conjunto, en el que mientras vos más clara conozcas tu marca, y más la conozcas toda, y más sepas lo que necesitas, más el otro te va a poder ayudar. Nosotros hacemos una investigación de la marca, de la competencia, vemos un montón de cosas. Pero nadie como quien creó la marca para decirte, mirá, yo lo que quiero transmitir es esto. Exacto. Entonces ya ahí salís de otro lugar. Pero si es una cosa casi anónima, de que tengo tres palabras de tu marca, y bueno, lo que yo haga probablemente no te sirva. Porque tiene que ser algo colaborativo y entre los dos. Y por eso es que digo que crear la identidad de marca no es para todos los emprendedores en todos los momentos. Es para cuando uno está en un lugar de decir, yo necesito profesionalizar esto. Yo llegué hasta acá, yo veo que este negocio marcha, yo veo que esto tiene futuro. Yo ahora puedo invertir en diseño. Ahí es. No es el principio. Sí, porque mucha gente... Es algo que tengas mucha plata. Ahí sí es el principio. Hay muchísima gente... Pero si no... No, sí, te entiendo. O sea, es que hay muchísima gente que de hecho no arranca porque no tiene un logo. O no arranca porque no tiene identidad. Eso es una cosa que he visto muy seguido. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo quisiera empezar, pero es que me falta el logo. O quisiera empezar, pero es que no he hecho esa parte de los colores. O sea, muchísimas cosas. Y como tú dices, o sea, eres la primera persona que conozco y diseño que comenta que eso va ya después. Sí, es que yo súper creo que va después. De hecho, lo dije en un video en una red social y varias personas me vinieron como a matar, digamos, a decir, no, ¿qué estás diciendo? Digo lo que pienso y lo que me parece a mí acá, por lo menos la economía en Argentina, es súper inestable. Entonces, vos no sabés si el negocio que abrís hoy en seis meses lo vas a tener. No lo sabés. Es cierto. Entonces, siendo que la condición es esa, arranca con tu negocio como sea, fíjate si lo que vas a vender funciona, para no echarle después la culpa a una cosita del logo, de un color, de no sé qué. Fíjate si eso funciona. Y si funciona, bueno, ya habrás tenido un ingreso, ese ingreso se puede invertir. Es otro punto. Y también otro punto de conocer tu marca, de vos en un negocio que ya tienes seis meses, doce, andando, ya sabés quién es tu cliente, quién no. Y eso, es re importante saberlo para el diseño, porque si vos me decís, mis clientes son chicos de 18 años que recién terminan de estudiar en el colegio, bueno, es algo. Ahora, si vos me decís, mis clientes son señores de 60 años que se están por jubilar, y es otro. Son dos hombres, pero es otro público. Claro. Entonces, es re importante. Y sin eso, es como que cada vez es más despersonalizado, ¿viste? Y cada vez queda más genérico, y bueno, nada, así es como quedan después esos logos que hacen. O sea, entonces es poco a poco y todo importa, pero es bueno que lo digas para que muchas personas... O sea, la idea, de hecho, de haberte querido entrevistar, era, o de platicar contigo, era esta. O sea, que la gente tenga una idea de cómo es, por ejemplo, o sea, el diseño gráfico en sí, o cómo se puede trabajar, o de qué manera lo pueden ocupar de buena manera. Lo que pasa es que yo he estado haciendo estas pláticas un poquito no solamente como de cambiar de país, sino cambiar a veces de profesión. A mucha gente que tiene 25 años y quiere intentar algo nuevo, porque después de esto, de la pandemia, tuvieron un abrir de ojos y dijeron, sabes que quiero intentar algo más, y bueno, no sé. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿qué tal el diseño gráfico ahora con todo esto, nuevo cambio mundial que hubo? O sea, ¿tú trabajas independientemente? ¿Cómo has visto que la gente necesita más de tus servicios? ¿Cómo has visto que ha evolucionado? Y para mí, en sí, el diseño gráfico, aun si no hubiese habido pandemia, es una cosa que está cada día más y más y más. Y encima con la pandemia, esto se multiplicó, pero se potenció. Porque las cosas que antes uno podía resolver cara a cara, siendo uno el que le decía al cliente, che, el lunes vamos a tener tal descuento, eso se cambió porque ahora lo tenés que poner en una plaquita de Instagram, porque no pueden ir a tu negocio, porque tenés que estar cerrado. Ahora, obviamente, ya está un poco más flexible y tal, pero en un momento fue bastante así. Entonces, ¿cómo hacer para que todo eso que vos le decís a la persona y que se lo toma bien, porque vos lo decís con amabilidad y que todo, ¿cómo transferir todo eso a lo gráfico? ¿Cómo hacer que esa voz sea gráfica, se vea en las cosas? Eso es algo que puede hacer un diseñador gráfico. Y más allá de si Canva sí, si Canva no, si este programa sí, no importa el programa. Ok, súper. No importa, lo que importa es que logre transmitir lo mismo que la persona que lo estaba diciendo. Bueno, ¿cuál sería la mejor manera de comunicar eso, siendo que del vivo no se puede? Entonces, bueno, es como que para mí es eso, es traducir la voz de las personas, y lo que somos como personas, a lo gráfico. Y todo lo que es Instagram, y todas las redes sociales que están en auge, crean un montón de puestos de trabajo que no está cubierto, de personas que diseñen una estrategia de comunicación gráfica. Es así de complejo. Entonces, a veces, a mí me escriben, como vos te escriben con consultas a mí también, en menor medida, pero también, chicos que están terminando de estudiar, o arrancando a estudiar, o lo que sea, y me dicen, estoy por hacer un servicio de community manager, los que manejan las redes sociales y tal. Y a mí me parece un laburazo, porque siento que hay mucha, que hay un montón para hacer, un montón para explorar, que hay un montón de clientes. Lo que pasa es que muchas veces siento que falta capacitarse, que falta estudiar. porque ahorita hay muchísimos community managers, pero hasta cierto punto, poco improvisado. O sea, surgieron por la necesidad de haber. O sea, no porque hubiera gente capacitada para hacerlo. Y yo creo que parte de lo que dijiste ahorita es súper importante. O sea, esta estrategia visual, o sea, una estrategia gráfica de tu cuenta, de tu contenido, porque qué quieres decirle a la gente. O sea, creo yo que el diseño gráfico es, no creo que nunca deje de ser relevante, porque siempre vas a tener que comunicar algo, y muchas veces las palabras no son suficientes. Además, cómo interpretamos todas las palabras. Siempre es muy difícil, y a ver, siempre te puede pasar que vos un mensaje que lo pusiste de una manera, alguien lo interprete mal, eso puede pasar siempre. Pero bueno, uno se dirige a la mayoría, no a la minoría. Entonces, si la minoría no se entendió, bueno, importa. Tiene que entenderlo la mayoría de las personas. Pero es difícil, porque a veces uno lo pone de una manera y se entiende de otra. ¿Viste cómo es? La gente cada vez lee menos. Y ahora, ¿cómo captar la atención? Eso también es otro problema. No retenemos, ya no retenemos atención, cada vez tenemos menos atención. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para resaltar en este mar de redes sociales, de cuentas, que hoy hay muchísimas más cuentas que las que había hace dos años? Porque hace dos años, sí, alguien estaba en Instagram metiendo sus cosas, pero ahora están todos en Instagram. Sí, de hecho, mucha gente me pregunta, como, oye, ¿cómo fue que tú crezciste así? Yo digo, no, pues es que yo empecé un poquito antes. Ahorita ya hay muchísimos, pero antes, nadie hacía videos en Instagram ni nada, o sea, todo era más por YouTube y así. Oye, por ejemplo, ¿y tú antes de, pues TikTok y usar redes sociales como para compartir información, ¿estabas trabajando como en alguna empresa o estabas tú mismo por independiente, pero más local? ¿Cómo funcionaba para ti antes? Bien, yo antes, digamos, antes de tener TikTok y todo, tenía algunos laburos como diseñadora gráfica freelance, y además trabajaba en la empresa familiar, que hacemos todo lo que es vinilos, roteados, corte de polifal, las, sublimación, y todo ese tipo de cosas, normal, de 9 a 18, de lunes a viernes. Eso. Y después me hacía un peso más con alguna cosa, con algún laburito que agarraba extra que me hacía después de, después de mi trabajo. Eso es lo que yo hacía antes, digamos, de empezar con TikTok y todo. ¿Y como en qué momento dijiste de, ok, o sea, voy a hacer un video a ver si, si, si puedo, no sé, colocarme con alguna empresa en otro país, que me imagino que ya debe ser el caso. O sea, te deben escribir personas de varias partes. Sí, en abril del año pasado, o sea, abril 2020, subí un video a TikTok mostrando una cosa que estaba haciendo en Photoshop, era, ya había empezado la cuarentena, yo estaba trabajando de mi casa, y subí una cosa que estaba haciendo en Photoshop, y yo ya usaba TikTok así personalmente de esos videos que subís, tipo, haciendo la letra de una canción o eso, y tenían, ponerle 30, 50 vistas, una cosa así. Y cuando subo este de Photoshop, no me acuerdo cuántas tenía, pero era tipo de, como, o mil, o dos mil, o tres mil, no me acuerdo, pero era muchísimo más de lo que tenía lo otro. Entonces empecé a subir dos o tres, así, de cosas de Photoshop, y después me fueron dejando en comentarios, qué bueno, y cómo se hace esta otra cosa, o cómo se hace, no sé qué, y bueno, yo empecé a hacer lo que más o menos me iban diciendo, y no me acuerdo mucho nada, yo ahí seguía trabajando de nuevo a 18, todo, me acuerdo en un momento que llegué a los 20k en TikTok, ese momento me lo reacuerdo, y dije, guau, o sea, cuánta gente, ¿no? Porque si uno, hoy hay cuentas tan grandes que uno ve unos números enormes, no sé qué, pero después te sentás a dimensionar y decís, si yo tuviese que meter 20 mil personas, ¿en dónde las meto? No, claro, sí, 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 es verdad, o sea, lo que dices de esta práctica tuve hace unos días y con una amiga porque tenemos un canal oculto de cine, pero nunca se le ha mostrado a nadie, pero que aquí estamos de cine, y teníamos como 30 seguidores nada más, ¿no? Pero yo me siento orgulloso de mis 30 seguidores y le digo, es que imagínate, o sea, imagínate hacer esto enfrente de 30 personas, o sea, sí es un número considerable, ahora imagínate 20 mil, como tú dices. Es que sí, uno porque ya hay cuentas tan grandes, números tan grandes, hay gente que tiene muchísima trayectoria en redes sociales, entonces como que uno dice, bueno, para otro 20 mil seguidores no es nada, bueno, para mí en ese momento fue como, wow, wow, y bueno, empecé a seguir haciendo contenido ahí de eso, de lo que seguía haciendo, y me acuerdo que borré esos videos viejos que había hecho que no tenía nada que ver, y bueno, lo empecé a dedicar más ahí, me acuerdo que me pedían hasta ese momento TikTok era un minuto máximo, y me pedían videos más largos, y yo sabía que YouTube no quería, y entonces ¿por qué no? porque yo sabía que YouTube llevaba mucho más tiempo que un video TikTok, y no me servía para reciclar contenido, yo siempre pensando en ahorrar tiempo, paga, siempre paga, decía, no me va a servir porque yo tengo que postear horizontal, y esto es vertical, y no me va a servir el video que yo haga, lo voy a tener que hacer dos veces, y dije, no, no, ok, o sea, no estaba dispuesta en el momento a invertir ese tiempo, entonces dije, bueno, yo me puedo pasar a Instagram, en donde, con el mismo formato y todo, puedo hacer un video, un IGTV, o lo que sea, de 3-4 minutos, y en TikTok pongo el resumen de un minuto, y se acabó, y eso me resirvió, a mí, y en Instagram empecé a tener una comunidad mucho más chiquita que la de TikTok, pero muchísimo más fiel, y bueno, como también tenés los stories y tal, como que vas charlando más, es mucho más, estamos todos más amigos, no sé, sí, TikTok es vidriera, sí, TikTok estás ahí, arriba del escenario, sí, es verdad, es verdad, oye, pero, a mí se me hace curioso, bueno, y en qué momento ya dices, ok, ya no voy a tener el trabajo de 9 a 18, mira, hace 7 meses, que fue como en diciembre, más o menos, sí, sí, en diciembre, no me daban la cuenta de la vida, porque bueno, se han ido a trabajar a las 6 de la tarde, sí, claro, crear contenido, vos lo sabés bien, si alguien nos está escuchando, viendo, si nunca creaste contenido, quizás no lo sepas, te lo decimos en este momento, lleva mucho tiempo, porque lleva tiempo de hacer, de pensar, de todo, de todo, entonces, bueno, no me daban las horas de la vida, y resolví que iba a trabajar medio día nada más, o sea, hasta la hora, y después me iba a dedicar a lo mío, a lo suyo, a lo suyo, sí, eso, hasta hace 3 meses, y hace 3 meses, me llegó una propuesta muy buena, que no, muy buena, de hecho, fue como la tercera repropuesta, después de que yo dije, no, y bueno, terminé tomándolo, que es un freelance más fijo, eso me encanta, porque tienes libertad, y es por proyecto, bueno, al menos en mi caso, sí, así he estado un tiempo, o sea, muchas veces me protestan, ¿y tú de qué vives? pues igual soy freelance, pero tengo un proyecto grande, entonces, ese es el que me da vida, con el que respiro. Entonces, bueno, nada, dejé de trabajar en lo de mi familia, porque ya, obviamente, no dan las horas de vida, y bueno, ahora estoy con este proyecto freelance, pero que bueno, como es fijo, estoy segura que lo tengo, no es que tengo que andar buscando lo que sea, y bueno, y el resto del tiempo hago lo mío, más apretada que antes, porque no es que termino a la una, pero bueno, la verdad que me sirve un montón. No, y aparte siento yo que cuando es algo así, como que hasta, aunque trabajes algunas horas extras, bueno, no sé en tu caso, pero en mi caso lo disfruto, o sea, como que digo, al final de cuentas sé que estoy aprendiendo algo por mí, para mí, que sé que me va a servir en algún punto. Sí, yo estoy aprendiendo un montonazo, tiene un montón de desafíos para mí, me encanta, o sea, es muy nuevo, yo me siento como un pez, no sé, saltando, porque estoy rodeada de gente que es de otro ámbito, en realidad, todo mucho más de marketing, pero bueno, me gusta. Y es que te voy a decir una cosa, la verdad, o sea, no sé si lo sepas, pero debes, o sea, tu caso de empezar, o sea, empezar un negocio familiar, y después empezar mi cuenta, y empezar a promocionarme, intentar cosas, y dedicarle tiempo, y poco a poco ir haciéndote como independiente, freelance, y que encontrar nuevas oportunidades, sí es inspiración, y es como de admirarse para muchas personas, porque de hecho, de las cosas que yo más encuentro, de, como barreras, cuando me preguntan, Esteban, ¿cómo me puedo ir a otro país? O demás, es que no tengo dinero, ¿no? Y no tengo la manera de hacer dinero, muchas personas de Argentina, o Colombia, o Venezuela, o México, me dicen, ¿sabes qué, Esteban? No tengo la manera de trabajar, este, soy, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué, Esteban? Estudia marketing, y no hay trabajo de eso en mi país, ¿no? Y por eso quiero ir a Canadá. Yo les digo, no, es que mira, puedes, o sea, si es por trabajo, lo que tú haces, lo puedes hacer en línea, y te lo puedes hacer en línea, y por eso yo siento que lo tuyo es como esta parte de, pues sí, hasta cierto punto, es inspirador ver que alguien, pues, sí lo puede hacer, o sea, que sí se puede, o sea, no, a veces faltan ganas, o una buena estrategia, o tiempo, no sé, es que las excusas son hermosas, las excusas son hermosas, a ver, yo hoy estoy trabajando para toda Latinoamérica, para Chile, para Brasil, para Perú, para Colombia, para México, desde acá, desde Argentina, yo sé, que igual, aunque nadie me regaló nada, ni nada, yo sé que tengo mucha suerte, porque no todos tienen la oportunidad de tener una casa, la oportunidad de tener, que sabes por descontado que vas a comer, yo sé que tengo muchísimos privilegios que no todos tienen, pero hay mucha gente que veo que también tienen el mismo privilegio que yo, igual echa la culpa a otra cosa, a otra cosa, entonces, nada, o sea, se puede, si uno realmente lo quiere hacer, se puede todo, yo no empecé, la cuenta de diseño y tal, pueden, los videos primeros de TikTok no los borré, están ahí, los pueden ver, pueden ver como los hice, y me pueden decir si le falta algún ingrediente, o sea, filmaba con el celular, filmaba la computadora, ok, 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 listo, y ya, sí, en pedacitos, porque no me entraba, imagínate, un minuto, sí, sí, cortando, entonces los tutoriales son, haces clic, y después así, son, ok, y después bueno, ahora en diciembre, mi papá que siempre me vio luchando con el teléfono, que el audio ya sabes, a veces no se escucha, se escucha mucho lo de afuera y tal, llegó con este regalito, y bueno, buenísimo, pero antes de tenerlo, el audio necesita empezar antes, hacer las cosas, no puedes, no empezar porque no tenés micrófono, no empezar porque no tenés cámara, no empezar porque no sé qué, y bueno, siempre te va a faltar cosas entonces. Siempre. Oye, pero, pues, o sea, digo, es bueno que digas eso, porque es lo que decíamos hace rato con lo de, con lo del logo, ¿no? Que mucha gente que no se anima a emprender porque no tiene un logo, en este caso, si tienes ganas de promocionarte ahora con tantas redes sociales que hay, se puede, simplemente empieza y le vas sumando, o sea, vas mejorando con el tiempo, porque hasta mucha gente no empieza porque su primer video no es perfecto, ¿no? O porque las cosas no salen bien en la primera, pero creo que a nadie le salen bien en la primera. A nadie, ahí me prendí un poco la luz, porque me vi muy oscura. A nadie le salen bien las cosas de primera, y no hay para mí mejor medicina que ir a ver de esa persona que admirás los primeros videos, o los primeros posts, o los primeros trabajos, depende del rubro. Andá a ver lo primero de esa persona, y vas a ver que no tuvo la varita mágica, ni le guiaron el camino, ni nada, fue haciendo, 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 y bueno, como haces una torta, la ves 10, te sale bien la torta. Claro. Oye, ¿y cuál crees tú que es como, o sea, el ingrediente principal para, o sea, como en tu proceso, o sea, mucha gente diría, no, pues la disciplina, la constancia, un poquito de suerte, o sea, ¿qué dirías tú que es como tu, tu, ese ingrediente que tú crees que, que tú tienes, que, sí, que hizo, que pudieras seguir, y que, y que fueras por este camino de mejor manera? Yo antes que nada quiero decir que yo dejo todo en mi vida, yo agarro algo, y lo dejo, agarro algo, y lo dejo, o sea, yo no soy una persona en sí constante, ¿sí? No, hay gente que sí, y yo no, no soy constante, y las cosas que al toque me aburro, soy una persona que necesita cambiar, yo creo que lo que a mí me hizo que hace un año, hace un año empecé con, un poco menos de un año empecé con Instagram, digamos, y que hoy lo siga teniendo, es la motivación, o sea, tener claro por qué lo haces, ok, para mí, para mí, es eso, si vos tenés claro por qué lo haces, mientras a vos ese algo te siga importando, le vas a dar para adelante, y cuando vos tenés claro por qué lo haces, no importa cómo, hay muchos momentos de detención y mucha pausa en el cómo, no importa el cómo, lo que vos quieras, lo que te quede más cómodo, lo que te surja, lo que te salga más fácil, hay gente que me dice, yo querría empezar a compartir lo que sé, o hablar de ese tema, pero me da vergüenza salir en cámara, no salgas, ¿no? O me da vergüenza hablar, no hables. Escribe. Bueno, a mí, yo odio escribir, pero lo odio absolutamente, y cada vez que escribo algo, lo escribo mal, no sé, está muy largo, sobran palabras, no soy buena escribiendo, ok, pero decidí que yo no hago post escritos, mira mi perfil, tengo 130 posts, una cosa así, de los cuales, tres son escritos. Y te digo algo, a mí, lo que más me gusta, a mí más que hablar, y video, y todo, lo que más me gusta es escribir, o sea, mira, pero lo disfruto, o sea, como que, hay veces que no me puedo expresar, tan bien como escribo, es lo que más me gusta. Mira, no, yo prefiero hablar, mil veces, siento que, esto es una cosa mía personal, como se ve que no sé escribir, siento que expreso muchísimo mejor lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, porque, ese es el tema, que no se malentienda, o lo que, entonces siento que me apoyo mucho, de todo, yo, ahora tengo las manos, las tengo pegadas a las piernas, para no moverlas tanto, y no hacer ruido con el micrófono, y tal, pero si no tengo las manos, con las caras, que no para ser cara, siento que se me entiende mucho más, cuando hablo, que cuando escribo. Ok, interesante, es interesante, porque, es bueno saber que, que, que uno no es bueno haciendo algo, punto. Tienes que encontrar tu manera, y regresamos a lo mismo que te puse al principio, tienes que hacer lo que puedes, con lo que tienes, pues, o sea, ese es el chiste, porque, las excusas, son hermosas, como tú decías, y, y, y sí, es verdad, oye, y, por ejemplo, para, como, como última pregunta que te quería hacer es, que te quiero hacer es, pues, para esas personas que quieren, eh, ser diseñadoras, o ya son diseñadoras, o están a punto de dar el paso, ¿qué les dirías que no, por ejemplo, tú, que no te esperabas, o sea, a la hora de, de empezar a estudiarlo, o de trabajar en algo así, eh, alguna sorpresa que te surgió por ahí, de ser diseñador gráfico? Algo que yo recomiendo, siempre, a los que todavía no decidieron, si quieren o no estudiar diseño gráfico, eh, uno se centra como, en qué estudiar, y creo que, ahí hay un error, uno tiene que centrar, en qué trabajar, para mí, eh, mi opinión personal, mía de mí, sí, después estar en contra, decir, no, qué pavada estás diciendo, no importa, eh, para mí no tiene que pensar, de qué quiere trabajar, en qué quiere trabajar, qué se ve haciendo, qué le gusta hacer, si, eso, si lo que vos querés trabajar, no coincide con lo que a vos te gusta hacer, te hacen un problema, ok, tiene que coincidir, por algún lado se tiene que enganchar, porque si no, vas a sufrir toda tu vida, nadie disfruta 100% su trabajo, el 100% del tiempo, todas las actividades, es mentira eso, consigue un trabajo que ames, si no trabajarás, mentira, mentira, porque siempre hay cosas que no te gustan, si no es, por ejemplo, la parte contable, que a todos nos toca hacerla, qué impuestos, qué cosas administrativas, no me pueden decir que les gusta todo eso, así que yo, cuando me dicen eso, no les creo, pero, si no hay algo que te encante hacer, mezclado con ese algo que trabajás, no va a funcionar, y no vas a tener motivación para estudiarlo, entonces, ¿qué te ves trabajando? ¿Te ves trabajando, por ejemplo, mucho en la computadora? La verdad que es así, el diseñador gráfico, está en la computadora, sí, más allá de que, a veces no estés diseñando, y a veces estés investigando otras cosas, sí estás en la computadora, entonces, si sos una persona, que no disfruta estar en la computadora, porque le gusta más estar al aire libre, y mirá, te estás metiendo en una cueva lobo, entonces, bueno, ver un poco lo que a uno le gusta, y lo que a uno le gusta hacer, y tal, y decir, bueno, ok, me veo trabajando en tal cosa, igual, bueno, el diseño gráfico es súper amplio, obviamente, y hay un montón de puestos súper distintos entre sí, pero bueno, eso le diría a una persona que no sabe bien qué estudiar, que se fije cómo se ve trabajando, y después, muy pegado a esto, que apenas pueda, empieza a trabajar mientras está estudiando, porque si no, vos vas a terminar de estudiar, y todos tus compañeros van a tener experiencia, menos vos. De hecho, algo que te iba a preguntar es, ¿cómo fue que te diste cuenta que no querías seguir por diseño industrial? O sea, porque yo empecé diseño industrial pensando en diseño como de ropa, esa era como mi mente un poco lo que pensaba, y equivocadamente, en la universidad donde yo la hice, que es la nacional de Mar del Plata, vos haces dos años, que son iguales para todos, y después se divide en producto, indumentaria o textil, entonces yo hacía esos dos años, y después me dividía en indumentaria, pero tuve dos años dibujando jarras, con un plano isométrico, no sé qué, y yo dije, esto es un embole, un bodrio, no, no es un embole ni un bodrio, está espectacular la carrera, pero a mí Ariadna no... Pero sí, o sea, a ti en lo personal, o sea, a ti no te gusta. A mí Ariadna de 17 años además, no sé qué pasaría si la empezara hoy, pero probablemente le vea muchas más cosas, que yo en ese momento también era muy chica, eso también, ¿viste? Uno es muy chico a los 17 para elegir algo. Yo siempre he creído que es buena edad para empezar a estudiar, tal vez a los 21, o sea, ya una vez que hayas vivido un poco, igual he trabajado en varias cosas, probado y visto más, y ahí sí, ya escoges, creo que pierdes menos tiempo. Sí, podría ser, salvo que sea de esa gente, viste que hay gente que de chico sabe que quiere hacer, y lo termina haciendo, y es excelente. Yo tengo una amiga que siempre dijo que iba a ser médica, terminó colegio, se recibió con honores, y es excelente hoy. Hay gente así, pero son los menos. El resto, a probar. Bueno Ari, pues muchísimas gracias, no sé si quieras dar un último consejo para aquellos diseñadores gráficos, ¿hay algo que decir? ¿Unas últimas palabras por ahí para quienes estén escuchando y tengan ganas? Que si tienen ganas de hacer algo, cualquier cosa para cualquier rubro, que la hagan y que dejen de pensar en lo que falta, para poder poner la cabeza en lo que sí tengo y en lo que sí puedo hacer. Y nada, que no pierdan tiempo mirando lo que hace el otro, o el otro tiene esto y yo no lo tengo. No, si uno tiene ganas de hacer algo, tiene que hacer todo lo posible para hacer ese algo, y no va a ser perfecto, pero bueno, va a ser un paso más cerquita. No, y te digo algo, eso es muy cierto, hay mucha gente que me dice, ¿sabes qué? Esteban, quiero ir a Canadá, pero no tengo ganas de hablar inglés, ¿cómo le hago? Digo, no, pues, o sea, no sé si tienes muchas ganas, porque si tuvieras ganas, aprenderías inglés, o sea, le echarías ganas del tiempo a aprender, ¿no? ¿Verdad? No, me muero, me muero esta conversación. Hay gente que me dice, Esteban, de verdad, ayúdame, no quiero aprender inglés, o sea, no quiero aprender inglés. Bueno, Lola, hablar de otro país. O sea, nunca me ha gustado, pero quiero ir a Canadá. Y yo digo, no, pues, la verdad, va a estar difícil, o sea, tienes que aprender, o sea, entonces, tienes razón, o sea, creo yo que tienes que echarle ganas cuando algo te gusta. No, cualquiera, eso, tampoco, no hay que ser cararrota con uno mismo, chicos, si uno quiere hacer algo, y hay cosas que vas a tener que aprender a hacer, es así, no se puede todo, de la nada irregalado, no hay nada en la vida, si uno quiere ir a un país, en el que la lengua es el inglés, y no quiere aprender inglés, bueno, estás en un problema, elegite otro, elegí un país que habla español, hay un montón. Pues Ari, entonces, te encuentras a ti por TikTok, Instagram, como, Ari Marasco DG. Exacto, Ari Marasco DG, para las personas que no lo están leyendo, y lo escuchan, siempre digo lo siguiente, Ari, y después, como Mar, y asco, pero todo junto, Marasco, horrible lo que digo, pero no falla, y después DG, D de dedo, G de gato. Súper, ahí estoy en TikTok, y en Instagram, bueno, estoy en todas las redes sociales, me encuentran así, con ese mismo handle. Excelente, bueno, pues, un gusto, y muchísimas gracias por la plática. Igualmente, y muchas gracias por haberme invitado. Cuídate, bye. Bye, nos vemos. y nos vemos. Y nos vemos.